El negro Fontana Rosa Yo lo siento como un inodoro Pereira y un mendieta desde el humor Es el que lo acerca a esta realidad del fútbol Cómo lo ve hoy y cómo es el fútbol, el fútbol negocio y el fútbol globalizante No sé por eso, es una sensación mía No soy nostálgico, te digo Realmente escribí un libro que me lo habían propuesto Que era No te vayas campeón Sobre los equipos de los cuales yo me acordaba Pero no, no soy de aquellos que recuerda el nombre del marcador de punta de Chacarita en el año 37 Y por otra parte, me gusta el fútbol Tal vez un poco ingenuamente, desde que empieza el partido hasta que termina O sea, todo el entorno, toda esa negociación totalmente cierta Y la exageración que provoca el profesionalismo Realmente no me atrae Yo por ejemplo, durante la semana ni escucho ni veo programas referidos al fútbol Veo fútbol en directo Y adentro de la cancha, sea peor o mejor El fútbol siempre más o menos mantiene ciertos condicionamientos Y los jugadores que nos gustan sobresalen y uno los disfruta Pero qué pasa, yendo un poco a la pregunta tuya Ya no es una cuestión de nostalgia Hay una realidad que indica que después de cada torneo del fútbol argentino Se van los 7, 8 mejores jugadores Entonces eso resiente mucho la calidad Yo creo que a veces le pegamos demasiado a la calidad del torneo local Que es verdad, ha disminuido Pero esa razón es ineludible ¿Qué pasaría con el teatro argentino si después de cada temporada Se van los 5, 6, 7 mejores actores y actrices? Indudablemente es muy difícil que esa generosidad de las divisiones inferiores Los vayan reemplazando Y acá yo creo que lo que estamos viendo es, por ejemplo, el éxodo de todos los goleadores Desde los de mayor jerarquía a los de menor Entonces se empareja mucho el fútbol Porque todos los equipos del medio y atrás se arreglan de alguna forma Ahora, cuando hay que meter la pelota arriba, ahí se complica Y hacen diferencia los que tienen algunos jugadores de mayor jerarquía Estábamos viendo Vélez, por ejemplo, hasta que se les lesiona el Rolly Zárate Hace una diferencia Después ya pasa a ser muy parecido a los otros equipos Nos faltó mencionar algo, es comentarista de fútbol también Sí, eso es el fútbol profesional Yo quiero seguir jugando al fútbol los sábados Él va a la cama No, no, me rió Me rió para que esa cosa Aquella cosa que dijiste un día de tus dos problemas para el fútbol Por eso me... A ver, decís No, no, pero él sabe que... No, lo he repetido muchas veces Pero que siempre mis dos problemas para el fútbol Han sido mi pierna derecha y mi pierna izquierda Y es así, yo voy a cumplir ahora 60 años O sea que ya los jugadores de 28 son veteranos Imaginá que hubiera superado largamente eso Pero no puedo reemplazar el programa Y entonces voy y me junto con los muchachos A veces hago de árbitro ¿Pero son de la misma edad los muchachos o no hay chicos de 18 o 20? Están medio mezclados, pero no, tan tan jóvenes Cuando dicen señor, señor, ahí va la pelota No, lo peor es cuando ya ni te insultan Claro Cuando ya ni te insultan Ahí no te da cuenta que ha llegado el momento de retirar Preguntas prácticas Para una mujer que no entiende Pero es parte de esto que es Este... El ritual de los hombres del fútbol con los amigos Las vendas ¿Para qué sirven? Además de para enredarse en el lavarropas Que obviamente las lavamos las mujeres De los señores que juegan en el fútbol Es para dar mayor seguridad y protección Ah, me va a contestar en serio Claro Bueno, bueno Porque veo que tu inquietud es totalmente cierta Sí, sí, sí Es para darle mayor protección a las articulaciones Y es lo que habitualmente también genera No solo el problema de lavarropa Sino tener que engancharla en el paragolpe del auto Cuando uno se tiene que cambiar en el campito Enganchar el paragolpe del auto y después la vas enrollando Enroscar una venda es una de las cosas No, como dijo... Se planchan, se planchan No, se estiran Se secan estiradas Te las voy a planchar a mi marido Pero ya han dejado de vendar El aceite, el aceite ese verde El aceite que es tan oloroso de terror No, pero ahora hay otros productos Impregna la... No, pero en los cuentos del negro Fontana Rosa Están todos estos elementos Yo creo que eso sí es una relación con la nostalgia El olor al aceite verde No, uno lo percibe en cualquier lado Y ya está en el vestuario Sí, era un pachuli futbolístico El aceite verde Que provocaba así Una cosa insoportable Divagaciones Creo que ya no se usa tampoco No, no Ahora habrá algún amargo Hay aerosoles que dan calor O sea, lo frotás Y obviamente es externo Absolutamente Y el calor interno es con el calentamiento previo Hasta hay productos que huelen bien y todo Ahora ya no Claro, ya no tiene esa gracia ¿Jugan con camisetas? ¿Los equipos siguen? ¿Jugan con camisetas o cada uno va con...? Porque el tema es a quién le toca lavar las camisetas de todo el equipo, ¿no? Claro, esos son cuestionamientos... ¿Estás preocupada por el tema del lavado? Claro, sí En general el tipo de jugador no se lo hace, ¿no? Porque siempre me toca a mí El del equipo de mi marido ¿Cómo es eso? Claro, en general el tipo no se hace ese cuestionamiento De quién va a lavar la camiseta Me preocupa más a ver si gana el partido A ver si alguien la transpira Es muy solidaria esa cosa, ¿no? ¿Uno se lleva en el bolso las camisetas de todos los compañeros? No obligadamente Pero sí, yo cuando jugaba en esos torneos comerciales Había que tomar una pequeña organización, ¿no? Y al final ahí es cuando aparece la figura del director técnico, ¿no? Porque vos decís A veces son muy vilipendiados a nivel profesional Pero jugando así en forma medio desorganizada Pero atendiendo a un torneo Llega un momento que alguien tiene que armar el equipo Es que es técnico, delegado, representante Es el que va a las reuniones de la liga Va a las reuniones de la liga Es el que hace por vos todo lo otro Es el que te encuentra el miércoles en el asado Y te dicen, no sé, jugamos en tal cancha a tal hora Claro Y lo hace todo por uno Negro, ¿soñaste alguna vez con... Pero de verdad, soñar con jugar en central Con hacer un gol ¿Te vino un sueño alguna vez? La otra vez no sé quién contaba De que había un jugador Que no voy a dar el nombre Que era tan limitado Que a la noche soñaba que jugaba mal No, sí, yo creo que es un común denominador De todos los argentinos O de 9 sobre 10 El hecho de jugar, jugar en primera Que uno a veces ve con cierto asombro Que el jugador profesional El que ha pasado, tiene una larga carrera Es como que lo tomó como natural Y no se da cuenta de ese privilegio que tiene Frente a millones de argentinos Que se morirían por un día Entrar a la cancha con la camiseta ¿Alguna vez te fuiste a probar? Yo no me acuerdo Si cuando era chico alguna vez lo intenté Pero cuando uno quiere una mínima autocrítica Te das cuenta Cuando podés llegar a algo No, en un país donde indudablemente Se juega muy bien el fútbol Porque todo el mundo juega Entonces debe ser la actividad Con mayor competencia de todos O sea, cuando se dice Un tipo que llegó a primera No, no, no es totalmente casual Se da distinto por ahí en Venezuela Donde el deporte favorito es el béisbol Etcétera, etcétera Pero acá, donde 9 de cada 10 chicos Quieren jugar al fútbol Para llegar a primera Yo creo que ahí Tiene que ser realmente bueno Y a pesar de ser el central ¿Cómo haces para hacer humor del fútbol? A partir del sufrimiento, yo creo Que eso está implícito En casi todos los hinchas A mí lo que me da bronca A veces he comentado Yo pensaba que con el paso del tiempo Me iba a convertir como esos Ancianos orientales En una persona sabia Criteriosa Y es mentira Yo cuando pasé a jugar en veterano Y super veterano Nunca he visto agarrarse a trompada A tantos tipos Como a los tipos grandes Porque ya entra la impotencia Los vicios Las manías Ya el cuerpo no te responde Y ahora yo como hincha También suponía que iba a tomar Cierta lejanía Y yo en cada clásico Envejezco 5 años Y sufro más lo que sufro Que disfruto de la alegría Del triunfo Y digo Soy un imbécil ¿Viste? Porque yo me considero Un intelectual esclarecido Pero digo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? De que todo el entorno mío Esté pendiente De cómo sale Central Incluso gente que no hay hincha de Central Y dice Para ver cómo está el negro Con qué cara viene Yo soy un monstruo Porque cómo puede ser Un hincha fudo Un hincha fudo es eso Eso lo decía una vez Creo que Claudio Morresi Si uno no entiende Que es una pasión No se entiende nada No se entiende nada Porque no hay una explicación Lógica para eso Yo creo que está muy emparentado Con el orgullo Con el orgullo Que viene desde muy chico En una ciudad como Rosario No está durmiendo Con el enemigo Porque los otros son de Newell Y si llegas a perder un clásico Te cargas Te tenés que mudar Hasta la revancha Si tenés la suerte de ganarlo Pero ya se ha observado Desde el lugar en el no existís Entonces hoy se han puesto cosas Que hace 30 años no estaban Vos no dejabas de existir Perdiendo el clásico Te sometías a la cargada Porque también existías Como hincha de Central Hoy el otro te hace sentir Todo el tiempo En el no existís Y después hay cantos Que han cambiado completamente Es muy hiriente O sea, con estos Tatata No podemos perder Entonces todo este tipo de cosas Las han exacerbado Y hasta las hemos hecho El programa Lo energúmeno Para que Todo esto parezca Mucho más terrible todavía Por eso es que Por ahí como Esclarecido E intelectual Te pasa lo que te pasa Aún así Me sigue pasando Me sigue pasando eso ¿Y qué es la Ocal? La Ocal Que voy a repetir Por enésima vez Entidad a la cual No pertenezco Pero alguna vez Escribí Porque me parecía Realmente muy interesante El tema Entonces Todos suponen No solo De que yo integro La Ocal Sino que soy El que la dirijo En la sombra ¿No? Yo digo esto Como suponer De que Bradbury Es marciano Porque escribió Crónica marciana Pero Te digo Es una organización De hinchas De hinchas de central Gente grande Ya Que podría haberse Dedicado al bien Y que Están Permanentemente Elucubrando Cargadas Y bromas Con respecto A la gente De Newt Pero lo que tienen Si se quiere De rescatarme Es una cosa humorística Es humorística No es agresivo No es la barra brava La rivalidad de barrio Pero genera Genera una pica Interesante ¿No? Divertida Y se da también En Rosario Los afiches Que de pronto Cae después Está la moda De los afiches Al día siguiente Exactamente Ahora Esta pasión futbolera Que desde afuera Como bien decías Es absolutamente Incomprensible Se siente o no se siente Así que yo no me voy a preocupar Por entenderla Pero ¿Qué cosas Hasta dónde llega En tu caso Esa pasión ¿Qué cosas por ejemplo Dejaste de hacer Por ir a ver a Central? Todo Listo Yo lo dejé Desde el principio Muy claro Digo Aunque sea el cumpleaños De mi vieja Y juega a Central Yo vengo a la cancha O alguna vez Me ofrecieron Ser el secretario De Cultura O no se que En Rosario Yo dije ¿Vos te parece Que si hay que inaugurar La feria de la colectividad Y esa noche Juega a Central ¿Vos te parece Que yo vengo a la feria De la colectividad? Pero ni soñé Y mucho más Con el programa Ir a jugar al fútbol Pero hablando de Eso es insustituible El otro día Vi un hincha En un programa Vi a un hincha Comprar Alguien le compraba Al hincha Ponerse la camiseta De un equipo Controlero Creo que era En un clásico Ni un Rosario Y creo que por 200 mangos Se puso la camiseta Y el tipo Le portaba nada El profesionalismo Que tanto afecta ¿Jugarías un partido Con la camiseta de Newell? No, 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 no No, 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 no creo No creo Y uno lo piensa fríamente Es una tontería Pero son como mensajes simbólicos Difíciles de sobrellevar No, no creo que se... Que se nos escapa la chance De poder pensarlo La película que hicieron Rosario y Gassinos Tenían que filmar Con la camiseta de Central En uno de los paredones De la cancha de Newell Y fueron amenazados Hubo que llegar A una relación de tranza Y tirar moneda en el medio Para que no pase Muy entendible Te digo, ¿eh? Muy entendible No es gratuito Que vos vayas A hacer una película Aunque sea Spielberg O Rodrigo Grande Que lo hizo Y que vayan dos tipos Aunque fueran Lupi y Dumont Con camiseta de Central Ahí en los alrededores De cancha de Newell Ya es una invitación Al terrorismo Ahora Karina se autoexcluyó Del fútbol Ella dice No, no lo entiende Pero cada vez Hay más chicas En la tribuna Porque vas siempre Lo tenés que ver ¿O no? Se está poniendo lindo Sobre todo en Rosario ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que Uno cae en algunos análisis Tontos Sociológicos ¿No? Pero Es como que la música Y el fútbol Han Canalizado Algunas energías ¿No es cierto? Que por ahí En otras épocas Se ponían en la política Y que ahora se ponen En la ecología También ¿No es cierto? Como causas Y el hecho De pertenecer A un grupo Pertenecer a una hinchada Te da una cosa De identidad Hay rivales Fácilmente identificables Porque tienen una camiseta Diferente a la tuya Está el enemigo Está el triunfo Está la derrota Pero está Yo creo Fundamentalmente La cosa de pertenecer Pertenecer a un grupo Y sufrir con ese grupo Y alegrarte con ese grupo Y en tanto No haya situaciones De violencia Que creo que afortunadamente Ha ido disminuyendo Es fantástico ¿No? Que vayan también Las chicas A pesar de que El intento De integrar A la mujer Dentro de la parte Periodística Creo que Sigue siendo Meramente decorativo O sea Las mujeres Que uno ve En los programas De fútbol Dan la constitución De los equipos Relatan Cómo han sido Los resultados Pero difícilmente Dan opinión Roberto Hablabas En el bloque anterior De lo que es la filosofía De la risa ¿No? En la vida cotidiana De tu admiración A bueno A Lélu Piedre Y de hacerlo cotidiano ¿No? También Digo yo En los momentos dramáticos De la vida ¿Cómo la implementaste? Y me lo contestaste Después de la pausa En los momentos En donde la vida En tus 60 años Te habrá puesto Yo creo que quería sacar Del fútbol Y hablar de mujeres Y vamos a hablar de filosofía Después del corte Hablamos de las dos cosas Más o menos lo mismo Sí, Roberto Botanaro Si quiere Ya venimos